¡Gadiel, platicábamos vía telefónica con el ingeniero Edi Sánchez, director del INCIBUME, pero Alfredo Mendoza se desplazó allá para conocer exactamente los detalles muy puntuales de este sismo que nos despertó a la 1 y 29, amaqueándonos, moviéndonos a todos los guatemaltecos. Así que nos enlazamos directamente con nuestro compañero. Muy buenos días. Compañeros, gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. Como siempre es un gusto para mí saludarles y trasladarles a ustedes la información de última hora que se suscita a esta hora de la mañana y es que precisamente nos hemos trasladado para el departamento de sismología, esto en el interior de UNCIBUME, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. A mi lado se encuentra el licenciado Robin Yanni, quien está a cargo a esta hora de la mañana de este departamento y pues está dando un seguimiento prácticamente de toda la noche y madrugada a este sismo que se ha registrado a la 1 con 29 minutos, un sismo reportado 6.9 en la escala de Richter. Robin, sin embargo, pues menciónenos usted cuáles son los pormenores de este sismo y si hubo réplicas. Sí, muy buenos días. Sí, hoy a la 1 con 29 hora local ocurrió un evento sísmico de una magnitud bastante considerable. La magnitud estimada fue de 6.9. Este sismo ocurrió más o menos a una profundidad de 110 kilómetros, de 110 a 115. Todavía está por estimarse con mejor precisión la profundidad, pero sí fue profundo. El epicentro fue ubicado en el departamento de San Marcos. Tenemos que por la profundidad y el tamaño del sismo, este sismo fue sensible a un radio bastante amplio. No tenemos ahora el detalle de qué tanto lo sintieron en los demás departamentos, pero al menos acá en la región central fue bastante reportado. Después del evento sísmico, aproximadamente 23 minutos después ocurrió otro sismo de magnitud más pequeña, 4.8 estimado al momento y con una profundidad de 86 kilómetros. Robin, hay una situación muy peculiar acá. Usted menciona que después de este sismo de 6.9 en la escala de Richter se dio otro movimiento. Sin embargo, antes de este temblor, como lo denominamos todo, también se suscitaron algunos otros movimientos. Sí, hace al menos dos días se empezó a registrar actividad un poco más recurrente en la zona de subducción, en la región que comprende Guatemala y México, en la frontera. Tenemos ahí registros de sismos que ocurrieron, pero estos sismos fueron más superficiales y en el interior del océano Pacífico. Entonces, posiblemente podríamos hablar de que es una actividad asociada, sin embargo, no podemos verificar esto al momento, ¿verdad? Solo tenemos que hubo actividad previa y el día de hoy por la madrugada se dio esta actividad. Por el momento estamos también analizando si hay registro de réplicas. Hasta el momento tenemos registrados al menos tres sismos, pero aún falta determinar el epicentro. Muy bien, Robin, quiero comentarles también que estas personas se mantienen acá trabajando prácticamente de guardia todas las noches en el Departamento de Fismología de Insegúme. Sin embargo, hoy, como todos estos movimientos, les toma por sorpresa a ustedes inician a hacer su trabajo. Cuéntame usted un poco acerca de cuál fue el trabajo que realizaron a esta hora, ¿verdad? Bueno, nosotros, bueno, lamentablemente no tenemos permanencia acá, como lo menciona, sin embargo, nosotros accedemos a través del internet desde las casas de la persona que está de turno, ahora remotamente tenemos todos los protocolos para ingresar y desde la casa del personal que estaba de turno se monitoreó esa actividad. Sin embargo, por la, digamos, lo sobresaliente de la actividad, pues se optó por venir acá temprano y atender la actividad sísmica que se está dando. Muy bien, continúan los monitoreos y como siempre esos movimientos son impredecibles. No se descarta que pueda suscitarse más réplicas. Una situación normal en un país sísmico como Guatemala. Sí, totalmente. Tenemos, podemos esperar actividad sísmica casi que en cualquier parte del territorio nacional. Esta en particular de la zona de subducción es la que en los últimos años ha generado los sismos más grandes. No fue así en el 76, donde la actividad sísmica se generó en otra región, ¿verdad? Desde la falla del Motagua al norte del país, pero esta actividad se caracteriza por generar sismos de magnitudes bastante considerables en la zona de subducción. Muchas gracias, muy amable. Fueron las palabras del licenciado Robin Yanni, quien está a cargo en ese momento del Departamento de Sismología de Insigume. Y también comentarle a usted un dato importante. Este movimiento de 6.9 grados en la escala de Richter ha sido el movimiento más grande que se ha registrado en lo que va del año 2017. Con ese reporte regreso con ustedes, compañeros. Lo dejamos con una imagen del sismógrafo en donde se reporta la gráfica del sismo que se suscitó a esta hora a la 1 y 29 de la mañana. Regreso con ustedes, compañeros de estudios. Muy buenos días. Muy buenos días para ti, Alfredo. Vamos a ampliar esta imagen. Bueno, ya tuvimos lo que marcaba el sismógrafo. Ven ustedes esa gráfica, prácticamente esos puntos. Es lo que define la situación sísmica en nuestro país. Pues Alfredo Mendoza nos informaba desde el Insigume. Hemos podido platicar con diferentes autoridades que nos pueden guiar, nos pueden orientar. Y nos van a decir exactamente la verdad que yo sé que es lo que usted quiere conocer. Vea cómo entonces está ya registrado este sismo a la 1 con 29. Vea usted cómo queda esta gráfica. El movimiento bastante fuerte. Se ve estos picos, como usted puede observar en este sismógrafo digital que ahora estamos nosotros mostrando. Vea usted una duración bastante larga, por cierto. Y el movimiento es el famoso amaqueo y luego pues este sube y baja, que es la situación o el punto en donde está más fuerte. Es este sube y baja y luego queda ya pues como un amaqueo, que es como comúnmente se le conoce. Tenemos pues más detalles de esto mismo.